A mí me gustaría que nos contaseis la fuerza vocal de un espectáculo que mantiene la magia del vivo y el directo. Y si en Soy de Cuba, sin esa magia vocal, ¿sería o no sería de Cuba? Bueno, interesante pregunta. La música habla por sí sola. La música de este show es una música, sin duda alguna, 100% cubana, es muy cubana. O sea, la música sola habla por sí. Pero lo que podamos aportar a esta belleza que tengo aquí al lado, yo creo que ayuda un poco a la hora de la energía que le ponen los bailarines a las coreografías y tal. O sea, yo creo que el granito que nosotros ponemos es importante. ¿Cuáles son vuestros referentes culturales dentro del mundo de la canción cubana? Bueno, en el mundo de la canción cubana, pues sí, realmente me mencionabas, mencionábamos hace un rato el maestro, a nuestra Celia ya desaparecida, realmente como huarachera. Es algo que yo llevo por lo menos muy dentro de mí. Y a pesar de que los músicos, a que no sean cantantes, no son vocalistas, pero sé que a la hora de ellos transmitir con sus instrumentos, pues también llevan esa huaracha de Celia. También, pues tenemos más, actualmente hay muchas orquestas cubanas en Cuba, exponiendo todo lo que es alrededor de las cosas nuevas que se les está aportando lo que es la música cubana, que como se decía, no se ha quedado detenida. Realmente están constantes movimientos y poquito a poco vamos poniendo nuestra frescura, nuestra juventud vocalmente y, bueno, los instrumentistas pues también hacemos nuestro aporte. ¿Crees que, por ejemplo, la cultura en Cuba sí que ha evolucionado y la política sí que está encada en algunos años atrapadas al pasado? ¿O las dos cosas van huidas de la mano y evolucionan constantemente? Yo pienso que nada en el mundo se queda detenido. Todo siempre evoluciona. ¿Qué le aportas a Soy de Cuba? Bueno, le aporto, según la grandeza que tiene el trabajo musical del espectáculo, un grano de arena, pienso que pequeño, pero mucha voluntad. Mucho amor. Un poco de cubanía, un poco de, no sé, mi toque personal, imagino, también, todo mi amor también, porque amo mucho la música del espectáculo y el espectáculo en general también. ¿Y ese corazón que late a ritmo de trompeta, qué le aporta? Realmente para mí es un honor poder representar mi cultura, sobre todo aquí en Europa. Realmente con mi trompeta trato de cantar, como hace que ir, y realmente es un honor estar aquí y actuar para ustedes. Y me faltas tú. Me gustaría preguntarte que nos hablases un poco el concepto del espectáculo, desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el concepto, cuál es la historia y cuál es el desenlace? Bueno, la historia del espectáculo habla sobre una muchacha que quiere cambiar de vida, quiere introducirse en el mundo del arte y con la perseverancia y el empeño que le pone y la disposición lo logra. Entonces nosotros reflejamos esa historia con la música, con la danza, con la alegría que nos representa a los cubanos. Y entonces al final la historia es feliz, porque al final todos somos, los cubanos somos felices, por esa raíz tan alegre que tenemos. Y la música transmite todas esas emociones. A pesar de que es una gran catástrofe, un gran terremoto, pero la virtud del cubano es que siempre es feliz. A pesar de los problemas, lo que sentimos es más fuerte que todo y si queremos ser felices es la disposición y la actitud que uno tenga ante la vida. O sea que habéis venido a España más que a presentar un espectáculo, una gira europea, a regalar fortaleza, vitalidad y mucha medicina. Venimos aquí a demostrar la capacidad que tenemos, artística y sentimentalmente también. Pues bienvenidos a España. Gracias. Gracias. Ya está. Estáis muy serios. ¿Qué os pasa? Estáis diciendo, ¿este quién nos va a preguntar?